Fui asesora de José Serrano, claro. ¡Qué heavy! En su momento. ¿No te daba miedo? ¿Quién te dice que estás como garrapata en el cargo? ¿Quién fue que dijo eso? Guarderas. Sí, eso también terrible. Pestañaste, ni pestañaste y ya perdiste el cargo. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? ¿Pero quién quería tu cabeza? O sea, porque nada de lo que pasa ahí es gratuito. ¿No siempre hay creativas de paseo con la plata del consejo? Porque nosotros hicimos un viaje de jueves a domingo. Feriado fue el día lunes y martes. Y nunca se utilizaron recursos de la institución. Yo espero que el gobierno sí retome esas relaciones. Que para eso está el diálogo con los estados parte. Yo estoy en contra de que hagan esas huevadas el viernes en la noche. Si mañana sale que se elimine el consejo, yo primerita voy ahí a decir que no. Yo voy primerito ahí a decir que sí. Y ahí estamos. Inmediatamente. ¿Ey, quieres ver algo grandioso? El mejor plan está en casa. Porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO+. Incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde 17 dólares. Contrátalo al 505 mil. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. ¡Viva el Ecuador! 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 Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a una edición más de este, su programa de entrevistas número uno del Internet ecuatoriano. Ya nueve años y poco más al aire. Quiero agradecer a todos ustedes del Enlay, compartan y toda esa vaina. Y agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Ron Carupano, ganador de innumerables premios a nivel internacional. Cinco, nueve, tres, cien por ciento, morlaca, claro, porque ya puede ser de los primeros en tenerlo con el mejor financiamiento claro para tu nuevo iPhone 15, desde 24 cuotas de 67,19 al mes. Pídelo con envío gratis a claro.com.es y por supuesto, descarga Catuc, la nueva app para pedir todo desde trabajo, comida, lo que quieras. Puedes pedir en Catuc, solo faltas TUC, así que búscalo en Apple Store y en Google Play. Y Cuscul, que es el emprendimiento de mi señor esposo, portavazos y otras artesanías personalizadas. Tal como va la cosa de eso vamos a vivir, así que por favor pidan en cantidades industriales. Y en este país en el que el escándalo de la semana pasada ya no es el escándalo de esta semana, para mí es un placer invitar a, como digo, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz. Hola, hola. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Aquí, aquí. Salud. Salud, creo que voy a necesitar más de una copa. Dale, dale, con confianza. Yo le di, le di con confianza el fin de semana y estoy, estoy bien arrepentido. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, sí, más tranquila, la verdad, sí, más tranquila. La semana pasada estuvo un poco agitadita, ¿no? Sí, la verdad es que ese consejo es, bueno, tenaz todo lo que sucedió la pasada semana, ¿no? Creo que más allá de lo que pasó y todas las ilegalidades que se cometieron, es terrible cómo volvemos a ver a ese consejo, se vuelve a crear este show, este circo, algo que dijimos que no íbamos a permitir, como un nuevo consejo joven. Pero a ti, ya de ahí, ¿cómo decirte expresidenta? ¿Hay cómo decirme expresidenta? No, la verdad no me importa. Yo, más allá de la presidencia, recordemos que fui primero vicepresidenta, ¿no? Después, pues, asumí la presidencia. Cuando estaba ese prohombre nacional, el señor Allen Berbera. Cuando estaba Allen Berbera, exacto. Entonces, bueno, tras su destitución, yo también asumí la presidencia y en estos cinco meses, la verdad es que ha sido una experiencia, un reto grande, ¿no? O sea, la verdad es que estar en la presidencia. Pero ese cargo de presidenta del consejo de participación es el cargo más inestable del país, ¿no? Duran así cuatro o cinco meses nomás todos los que ha habido. Exacto, pero creo que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es esto de ya dejar de lado de todos estos shows y que los consejeros también se presten para esto, de que se forme una mayoría y que hay que, ¿cómo amanecemos hoy? Ah, no, con ganas de destituir a la presidenta. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué les caíste mal a la mayoría? Bueno, dicen que la falta de confianza, ¿no? Escuché que eso era una de las causales, la verdad. Que ya no les dabas confianza. Que ya no les dabas confianza. No sabía que eso era una causal de remoción del cargo. Eso, aparte que tampoco existe la remoción del cargo en nuestra ley, en nuestro reglamento. Es un mini parlamento, ¿no? Es un mini parlamento. O sea, la mayoría, y si tienes la mayoría sobrevives y es que no, no. Sí, pero nosotros somos una institución totalmente diferente. Si tal vez lo comparamos con una asamblea nacional o cualquier otro cuerpo colegiado. Nosotros tenemos nuestra propia ley, nuestro propio reglamento, en donde clarísimo te dice que el presidente y la vicepresidenta o vicepresidente, en este caso, pues, asumirá por dos años sus funciones y después se rota. Entonces, aquí no cabe esto de la remoción. Que porque, como digo, un día te levantas y simplemente, ay, no, la presidenta ya no es de mi confianza, ¿no? Y creo que hay que analizar esa mayoría también. Pero vos te fuiste dando con el tiempo y la idea de que esta gente ya no me mira como antes. Este fantasma y a muchos se mira con el guardera, los encuentro cuchichando en el baño. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que habías perdido la confianza? Bueno, la verdad, nunca tuve eso como que mucho de que había perdido la confianza. Creo que yo he sido súper, siempre súper abierta al diálogo. Mi despacho, la verdad, era de puertas abiertas. Es todavía de puertas abiertas. Cualquier consejero podía venir y decirme si es que algo les molestaba, si querían algún pedido de información, que si avancemos en los concursos. Entonces, para mí ese tema de la confianza, no. O sea, yo creo que hay que analizar un poco también el trasfondo, todo lo que está pasando. ¿Qué implica estar en esa mayoría? Yo también, Luis, yo no me presto esto para estar de un lado y hacer daño al otro. El gobierno te derrocó. ¿Perdón? El gobierno te derrocó. El gobierno, no sé si llamarlo el gobierno. Yo creo que ha sido muy clara en cuanto a cómo se dieron las cosas, que fue un poco, la verdad, un poco sospechoso para mí que no tenga un poco los accesos a la clave del Kipux en la noche. Pero el Mintel dijo que estaba todo bien, tu clave. Bueno, el Mintel, eso es lo que dice el Mintel. Yo respeto mucho su opinión, pero creo que una vez que estemos tal vez en las distancias competentes, yo también podría enseñar mis descargos. Lo único que quiero y espero es que este gobierno trabaje en una política. ¿Pero quién quería tu cabeza? O sea, porque nada de lo que pasa ahí es gratuito. No siempre hay todas las fuerzas políticas queriendo tener a los suyos en la presidencia. Creo que más allá de que quería mi cabeza. En este caso, señor Fantoni, a quien conozco poco y no tengo nada en contra y parece de lo que voy muchacho, es explícitamente social cristiano. Bueno, aquí también tenemos que ponernos a pensar que también decían que yo era social cristiana, ¿no? Primero empezaron que la cista, que correísta, bueno, social cristiana, ahora que correísta. ¿Y qué eres? Yo soy pro-ciudadanía, pro-país, sí, porque yo fui electa para el Consejo de Participación una entidad apolítica, pero ahora con todo lo que está pasando estamos viendo que no es así. O sea, o si son intereses partidistas, personales. Pero tu corazoncito, ¿a dónde se va más? Mi corazoncito en este momento es de la ciudadanía y por mejorar la institución. O sea, no te hagas la hippie, a ver, pero que te quieres más cercana a Correa, al social cristianismo, al gobierno. A ver, yo tengo amigos de todos los partidos políticos, nunca he militado por ningún partido y creo que incluso el hecho de estar en la presidencia le resulta incómodo a tal vez algunos partidos. ¿A quiénes exactamente? No sé a quiénes le resulta incómodo, pero ahora estamos viendo justamente que Andrés Fantoni, que está ya pues sentado en la presidencia, si viene con el Partido Social Cristiano. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿El señor Guarderas es cercano a la ruptura? Es que si yo sería social cristiana o si sería, no sé, de construye, como dices, tal vez seguiría estando en la presidencia, pero yo no me he prestado. Entonces, ¿el PSC y construye, dices tú, los que...? No sé, la verdad. ¿Cuál guarderas es de construye? O es algo entre los cuatro consejeros, porque también recordemos, hay estos intereses personales, no sé, a nivel partido. Pero es muy claro que les resulté incómoda a ellos o por fuera por no prestarme a estar en estos temas de repartiendo cosas. ¿Te pidieron que repartas cosas? No, a mí no me han pedido nada, a diferencia que vi tu programa, vi lo que el consejero Guarderas dijo en su momento, de que lo han llamado, o sea, la verdad es súper preocupante. Pero más preocupante es que no existe una denuncia de eso, porque algo entendí que no me dieron plata, que no, que algo así decían en su programa. Sí, decía que habían intentado, pero que no había sucedido. Pero qué lástima, porque creo que nosotros como consejeros estamos para eso, para denunciar los actos de corrupción. Y él, como denunciólogo, que dice que es, y él debería ya haber presentado una denuncia y no lo ha hecho. Que, bueno, esas declaraciones para mí sí me dejan mucho que pensar. Oye, ¿y cómo vuelves al trabajo así al día siguiente después de que te destituyen? Así como, hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué hicieron el viernes? Claro, con la frente en alto, porque sé que no me presté para nada ilegal, primero. Como pudieron ver, se saltaron toda la normativa, hicieron todo este show. Qué lástima, fue una vergüenza pública, una vergüenza nacional, otra vez volver a caer en lo mismo. Algo que pasó en su momento con Sofía Almeida, que fue clarísimo que fue el mismo guión, la misma hoja de ruta que hicieron con Edda, la hicieron conmigo. Claro que no tenían todas las causales que en su momento ella tuvo, por eso tuvieron que decir la falta de confianza. Entonces, sí, con la frente en alto, yo no me presté para estar ahí. Es como que sale de la nada, es, cállese, señor guarderas, apelo a la presidencia, pim, pam, tú, ya no soy. Es que es eso. A ver, nosotros no podemos permitir esto. Ni pestañaste, ni pestañaste y ya perdiste el cargo. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? Seguimos cometiendo los mismos errores, sigue el Consejo quedando pésimo ante la ciudadanía con esto, porque mira, ¿qué pasó en los cinco meses que yo estuve? Yo en ningún momento tuve ninguna entrevista o me decían que algo estaba mal en el Consejo. Creo que fue un Consejo. Incluso tuve muchos buenos comentarios que me decían que bien, al fin, una persona que sea imparcial. Tú terminaste nombrando Contralor, ¿no? Claro, nombramos al Contralor. Un Contralor, la verdad, sin ninguna bandera política. Un concurso que fue, al menos en el tiempo que estuvimos, transparente. ¿Y tuviste presiones durante ese proceso? No tuve presiones, no tuve presiones. Porque decían que quieren ponerle a Juan Falcón y Puija a la fuerza, hasta a la señora Vivanco a la fuerza, desde el correísmo. Bueno, eso es lo que se decía. Yo te digo, Luis, yo siempre he sido muy directa. Desde el día uno en fusiones, yo no me voy a prestar para o reparticiones o intereses políticos, de intereses partidistas, de intereses personales. Yo creo que nosotros llegamos con eso, con esa cara de darle a la ciudadanía esa institucionalidad al Consejo. Y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos estar en estas peleas internas de que sí, qué tal si mañana hacemos otra mayoría, no sé. Y Fantoni ha perdido la confianza. No, ajá, Fantoni perdió la confianza. Soy yo que digo, que sea presidente del Consejo de Participación Ciudadana, espero que sea el presidente del Deportivo Quito. No puedes durar ahí más de seis meses. Sí, qué lástima, porque la verdad, al menos en el tiempo que estuve, se hicieron algunas cosas muy buenas para llevar adelante el Consejo. En verdad, pusimos la casa en orden, seguíamos avanzando con la designación de autoridades, eso es otra cosa, que escuché que una de las causales era la lentitud en cuanto a la designación de autoridades. Pero, ¿cuál lentitud o por qué yo no daba paso? Eso no es así. Recordemos que yo como presidenta no tengo esa atribución de dar paso o no a las cosas. Nosotros somos siete, somos un pleno. En cualquier momento, así como he visto que la consejera Calvacha ha presentado ya tres propuestas de reglamento para avanzar con tres superintendencias, ¿por qué no lo hizo en su momento? ¿Por qué no lo hizo hace una semana, hace dos semanas, hace un mes? A ver, no todo lo tiene que hacer la presidenta. En su momento, Augusto Verduga, él lideró las mesas de trabajo para reformar los reglamentos de viduría ciudadanas, audiencias públicas. Tú ya estás en esa minoría, o sea, ya eres de la Liga Azul, ya estás de la Liga Azul. La verdad, yo no es que hablo con el Augusto, con Yadira, o estamos como que sí, vamos a ser minoría y nos vamos a encontrar los consejeros. No, porque esa nunca fue mi intención. Mi intención siempre fue actuar impancialmente, de acuerdo a la ley, a la Constitución, y siempre fue muy clara. A mí no me van a venir a decir, no, es que no me caen los otros, entonces tienes que venirte conmigo. O no tienes que darle este espacio, porque así, no, aquí todos somos consejeros, todos somos autoridades, y para eso también fuimos electos. ¿Y qué tienen entre manos? ¿Qué concursos importantes vienen? ¿El de la Fiscal General? Sí, ahora mismo estamos con el concurso del Fiscal Público, que es un pedazo, sí, porque la verdad, todas las acciones de protección, eso es otra cosa. Incumplimiento de funciones por no avanzar con los concursos. Todos sabemos cómo han funcionado los concursos. El mismo concurso del Contralor General del Estado. Nosotros llegamos, teníamos una acción de protección, teníamos una medida cautelar. Tuvimos que retrotraer el concurso, incluso ofrecer disculpas públicas por un punto de paridad de género, tantas cosas que tuvimos que hacer. Ahora con Defensor Público fue lo mismo. Medidas cautelares, acciones de protección, ocho en nuestra administración. Entonces, ¿cómo avanzamos si también tenemos todo este abuso de garantías? Pero vos también prometiste una acción de protección, ya que todo el mundo mete. Bueno, lo hicimos, lo hicimos. Está de moda, sí, sí. Si no tienes una acción de protección en este país, eres cualquier mangajo. Es ya la vieja confiable, la verdad, en cada concurso de cualquier ciudadano. Pero lo hicimos, pedimos un pronunciamiento a la Corte Constitucional, no hemos recibido respuesta, porque lo importante es avanzar con la designación. Ahora, para mí parecer, todo lo que viene es... O sea, ¿presentaste un pedido a la Corte sobre tu institución? No, no, no. ¿O sobre el tema del defensor? Eso fue en consenso con todos. No, eso fue en consenso con todos. Luego te vota la Corte, ¿verdad? ¿Qué te está pidiendo? Te vayas a la casa. No, no, no. Pedimos entre todos justamente eso y no hemos tenido pronunciamiento, pero ahora lo que se viene en concursos, el reglamento de la Fiscal General del Estado. Y esa es la mega joya de la corona, pues. Eso es muy importante también. Defensor Público, eso sí, quiero ahí resaltar bastante porque, imagínate, justamente al día siguiente que me sacan del Consejo de Participación, el domingo lo hacen rapidito, hacen un cambio del equipo técnico para ahí avanzar, el tema de las impugnaciones en contra de algunos candidatos que no las han dejado pasar. Entonces, tantas cosas, incluso en esa mayoría, recordemos lo que tiene la consejera Verdesota en contra. Tiene ya una denuncia por un presunto tráfico de influencias con el mejor puntuado del concurso de Defensor Público. No era una cosa que le estaba rendando el departamento. Esa es la segunda denuncia. Esa es la segunda denuncia que yo, justamente, el pasado miércoles quise emocionar ante el Pleno y sabía que no iba a dar paso. Pero ¿cómo es la cosa que dices tú? Que ella le está rendando un departamento que no es de ella una persona. Claro. A ver, lo que dice la denuncia como tal por este presunto hecho de concusión es que esa, bueno, a la chica a la que le está rendando no es la dueña y esa chica trabajaba en el Consejo de Participación. Entonces, lo que ella alega es que yo confié en la consejera Verdesoto porque me dijo que me iba a dar el trabajo y que ponga mi nombre y eso. Y así ella cobró la residencia. A ver, a ver, no entiendo. La consejera Verdesoto dice que te arrien de un departamento, a una chica que trabaja. A una chica, claro, a una chica que entra a trabajar al Consejo de Participación y le dice, haz como que tú eres la dueña del departamento. Como que la chica es la dueña. Como que la chica es la dueña y ahí le factura. Claro, es como que la consejera le paga a la chica que son alrededor de 600 o 700 dólares de gastos de residencia. Recordemos que la consejera Verdesoto, así como el consejero Fantoni, Verduga, tienen gastos por residencia porque ellos son de otras provincias. Pero no le estaría pagando, según tú. Haz como que te pago. Exactamente. Y los 600 al bolsillo. Claro, eso es lo que dice la denuncia. Ahí yo pues no puedo decir nada si es verdad o no. Eso están las entidades competentes. Un falso arrendamiento. Creo que entiendo que está la Fiscalía General del Estado ya. Un falso arrendamiento. Entonces ya son estas dos denuncias, claro, que no se han dado paso. ¿Y dónde vive la consejera Verdesoto si donde arrienda no vive? Bueno, es en un departamento, me parece, por la voz mediano. Por ahí creo que incluso pone ahí la dirección. Pero pues ahí sí, no sé, no conozco dónde vive. La verdad, nunca ha ido a su departamento. Está pagando doble arriendo ella. Seguramente. Seguramente. Claro. Pero tú ibas a presentar esa denuncia y ¡tas, te voto! Claro, y ¡tas, me votan! Y no solamente es de eso, sino que, a ver, vienen cometiendo todas estas cosas, saltándose la norma. La misma consejera Verdesoto, que muy aparte de cualquier cosa, de que seamos consejeros y todo. A ver, nosotros tenemos que ser profesionales. Nosotros tenemos que luchar contra la corrupción. Ese es uno de nuestros, de nuestras competencias como consejeros. Entonces, para mí no cabe esto de no hacer nada o de dejar las cosas ahí. Entonces, es clarísimo, ¿no? También cómo se están dando las cosas y por qué se dieron. Porque no me he prestado para tapar estos posibles actos. Oye, pero también te decían que te ibas de paseo con una pareja y con plata del Consejo de Participación. O sea, el tema de la pareja no me importa. Pero, ¿te ibas de paseo con la plata del Consejo? Bueno, primero sí quiero decir si es mi pareja o no, porque creo que hay que dejarlo claro. Si quieres tú decirlo aquí, yo no me meto en la vida amorosa de nadie. Bueno, no es mi pareja sentimental. Él no es mi pareja sentimental. Yo viajé a Galápagos, sí. No en feriado, eso tomé que quede claro. Porque nosotros hicimos un viaje de jueves a domingo. El feriado fue el día lunes y martes. Y nunca se utilizaron recursos de la institución. Eso sí, también muy claro. Y fuimos, no solamente fui yo. O sea, fuiste el sábado y el domingo del feriado. Fui jueves, viernes, sábado y me regresé el domingo en la mañana. El feriado era de cuatro días, te fuiste dos días de los del feriado. Los feriados son los cuatro. Claro. O sea, te regresaste a medio feriado. Me regresa a medio feriado. Después de todo lo que pasó, ya le espanté todo el ganado que tenía. El pobre sufría, creo, por sus chicas. Claro. Pues no, he cancelado de Tinder. Bloqueado todo. Claro que sí. Pero, ¿te fuiste en un gasto oficial del Consejo de Participación Ciudad? No, nunca hubo un gasto del Consejo. Eso nosotros lo asumimos con nuestros recursos. Y no solamente yo, sino también Luis, que es el coordinador técnico. Bueno, era el coordinador técnico. Perdió el camello. Y el asesor de comunicación, claro. Tu supuesta pareja perdió el camello. Sí, bueno, por todos estos cambios que se han dado ahora con Andrés en la presidencia, obviamente, salió Luis. Claro. ¿Cuál es el ganado de Bonifaz? ¿Te fuiste vos también? Y se fue, y se fue. Oye, pero también se han venido a Miami. ¿Alguna cosa hiciera? No, nosotros no nos hemos ido a Miami. Nosotros nos fuimos en noviembre, en un feriado, porque nos fuimos a un festival, pero no fuimos solamente los dos. Nosotros somos de un grupo de amigos. Yo a Luis lo conozco ya desde el 2016, que regresa a vivir a Ecuador. Ah, pero se fueron de Pachanga ustedes. Claro, sí. Por su lado. Con dinero privado. Y nos fuimos en feriado, eso sí, en noviembre. Tampoco es que estábamos en el consejo o en funciones. Eso no es así. Pero lo que dicen es que viajabas muchísimo también y que nunca delegabas la presidencia. Bueno, viajé. Que tenías obligación al salir del país de delegar la presidencia y no querés. Ya, a ver, yo viajé. ¿Quién te dice que estás como garrapata en el cargo? ¿Quién fue que dijo eso? Guarderas. Sí, eso también terrible. La verdad es que yo estoy súper impresionada con esas declaraciones o todo lo que ha dicho el consejero Guarderas en mi contra, que me he querido aferrar al cargo, cuando nunca ha sido así. La verdad, yo en el momento en que me di cuenta cómo estaban las cosas, cogí mis cuatro cosas y me fui. Lo he dicho desde cualquier espacio, desde la vicepresidencia, desde la presidencia que se dio por la destitución, que tampoco fue algo que yo, pues, en el momento no sabía que algo así iba a pasar con Allenberg, tampoco. Y ahora como consejera, aquí es trabajar, porque para eso fuimos elegidos. Yo tuve casi un millón de votos. Yo tampoco puedo simplemente coger y decir, no, aquí se acaba. No, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando la participación. A mí me encanta el servicio social y no por esto voy a dejar, pues, de hacerlo. O sea, obviamente tendré mis acciones. Pero esto de los viajes y que nunca dejabas encargadas. El tema de los viajes, a ver, yo salí como vicepresidenta en su momento, así que ahí estaba Allenberg en la presidencia. Me fui a Estados Unidos a trabajar con los migrantes. Esto fue tres días y de miércoles a domingo. Entonces, también una cosa es que cuentan los días y los feriados, como el feriado de México, como los fines de semana. En diciembre también me fui a la ONU y eso es algo que los consejeros sabían. O sea, siempre lo he puesto en conocimiento. Lo mismo de Galápagos, ellos también sabían. Incluso el consejero Guardaras me dijo, qué chévere, yo me quiero ir la próxima vez porque quiero ver qué está pasando en esa delegación. Entonces, para mí es sorprendente todo lo que sucedió después. Toda esta campaña sucia que hicieron en mi contra y siguieron toda esta hoja de ruta. El problema es que viajabas solita tú. En vez de llevarme a Luchito, había que llevar a Juan Esteban. Claro, creo que tenía que irme con un consejero para que ahí sí no pase nada. Claro, pues. Pero sí, aquí el tema, a ver, en diciembre yo salí, sí, fuera. Me tuve dos invitaciones. Justo viajé el 22 de diciembre y regresé. Iba a regresar el primero, pero el vuelo se trazo y terminé regresando. Me tocó quedarme una noche en Miami y regresé, me parece, el 3. ¿Esos viajes con plata pública? No, eso fue... ¿Nunca viajaste con plata pública? No, nunca utilicé. Solamente cuando me fui a la ONU, que fueron tres días. Y ahí sí se quedó subrogando el vicepresidente. Pero también te pasabas viajando, pues, oye, mujer, qué envidia. No, pero viajando, pero trabajando, no viajando. No, no, no. A ver, cuando fui a Galápagos, cuando fui a la ONU, nunca tuve tiempo ni de turistear ni nada. En Galápagos no pude ni siquiera pisar el mar, nada, nada. No, nosotros siempre, en verdad, hemos estado a full. La agenda estuvo a full. Eso de estar en lancha también fue mi primera vez de un lado al otro. También toma bastante tiempo. Es bien cansado, pero todo sea por los ciudadanos. Entonces, lo de la fiscalía, que tiene que hacerse el reglamento del concurso. Reglamento del concurso. Y ahí quieren meter mano Sansón y los que no son. Exacto. Por eso hay que estar muy atentos a lo que se venga. La Liga Azul primerita debe estar ahí queriendo aferrarse al reglamento. ¿Qué más viene? Bueno, ahora el defensor público, que es a mí lo que me preocupa muchísimo, porque hay muchas denuncias y que incluso en esta mayoría está la consejera Verde Soto, que tiene estas fotografías. Y no sé cómo va a terminar eso, porque a la final ella ya debería excusarse de las votaciones, que son de todo lo que tenga que ver con defensor público. Y no lo está haciendo. Solo se está absteniendo. Entiendo que también la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la volverá a llamar en las próximas semanas, no sé. Pero ahí también hay un control en cuanto a estas denuncias. Entonces, tenemos eso, que ese es el que más me preocupa también. Tenemos Defensor del Pueblo, que es un concurso también que ya estamos con la Comisión Ciudadana de Selección. Estamos esperando a los delegados. Tenemos ahora, bueno, mismo las tres superintendencias, que son parte del Ejecutivo. Tienen que enviar las ternas. Ah, entonces hay harto que repartir, pues. Hay bastantes cosas. Hay harto, claro. Entonces, sí, o sea, hay que ver. Tenemos que estar pendientes de lo que haga este consejo. Te sacaron a ti antes de Navidad. Me sacaron. No. ¿Sacaron qué? Porque se vienen, sí, se vienen cositas. Oye, ¿y te arrepientes de todo esto? No, para nada. Creo que son cosas que uno tiene que vivir. La verdad, el tema, yo pensé que llegar al consejo iba a ser algo diferente, ¿no? ¿Pero por qué es eso? Porque todos sabemos que el consejo vale paloma desde el día uno. No, bueno, creo que una de nuestras misiones también en su momento, cuando lo conversábamos entre todos, cuando todos éramos amiguis. Hubo un momento en que todos eran amiguis. Claro, las primeras reuniones que todos decíamos, sí, queremos hacer esto. Pantoni, saluda, Allen, Berti, todo el asunto. Todos, ¿no? Todos en su momento. Guarderas no, porque él era suplente. Claro, él entró por la destitución. Él entró después. Pero, claro, todos siempre conversamos sobre esto, de darle este giro de 180 grados, de trabajar por los, sí, por las designaciones de autoridades, que obviamente es muy importante, pero hacer mucho territorio para que la ciudadanía conozca el consejo. Pero sí sabe que la ciudadanía no les quiere, ¿no es cierto? Bueno. O sea, no digo como personas, sino como… Como institución. Como institución. Es como, ese es un esperpento constitucional que nos cuesta dinero y tiene que desaparecer. Bueno, yo sí… Yo soy de esa postura. Sí, ahí yo sí discrepo, porque la verdad en estos… Claro, porque estás ahí, pues, es tu sueldo, pues, ¿cómo no vas a discrepar conmigo? No, muy aparte del sueldo, creo que es una institución más allá de todas las cualidades, del talento humano, las personas que vienen ya trabajando 10 años, 12 años ahí. Hay muy buenos técnicos que trabajan día a día. Entonces, incluso los fines de semana, tampoco es que reciben horas extras en todo el tema de, pues, las asambleas, también de las ferias. O sea, tan importante todas estas cosas. Y yo, en verdad, si tú me dices ahora que se elimine el consejo, o sea, no. Yo creo que soy tal vez de ese 1%. Y hay delegaciones en las provincias. Claro, hay una delegación. Cada provincia tiene una delegación. ¿Y qué hacen? Bueno, receptan denuncias, receptan todo lo que son pedidos ciudadanos en cuanto a las vedurías. ¿En Manta? Sí, en Puerto Viejo. Está la delegación de Manaví en Puerto Viejo. Se ve en Manta y yo ponía carpeta ahí al señor Fantoña, al señor Guarderas para ir a vivir ya por fin de una vez en Manta. Oye, pero, o sea, solo existe porque dicen que se necesita asamblea constituyente para tumbarlo. Porque interés político para desaparecerlo ha habido y de sobra. Bueno, ya han habido en dos ocasiones, me parece, han sido ya las preguntas para quitar esa atribución de designación de autoridades, que muchas veces se confunde, porque dicen eliminar el consejo, pero es en sí la designación. No hay cómo eliminar porque es parte de la estructura del Estado. Exacto, es una institución más de la quinta función del Estado, de la función de transparencia y control social. Es muy difícil eliminarlo si hay que hacer una nueva constituyente, así que nunca de esto simplemente desaparecer. Si no funciona una y queremos cinco, Dios mío. Entonces, no, sí, yo defiendo muchísimo. Pero tú tienes una trayectoria en el servicio público, ¿no es cierto? Yo tengo una trayectoria. O sea, has trabajado en el servicio público. Estuviste de asesora en la presidencia de la asamblea. Sí, a ver, yo regresé, yo estuve fuera, en Estados Unidos casi 10 años. ¿En dónde? Me fui en el 2009 en Miami, viví en Miami. Estuve en FIU, estuve nueve años, regresé en el 2017 al Ecuador. Y uno de mis primeros trabajos fue la asamblea. Y la verdad es que eso fue algo que también me motivó y me impulsó un poco. ¿Eras asesora de José Serrano? Fui asesora de José Serrano, claro. Qué heavy. En su momento. ¿No te daba miedo? No, no, a ver, no me daba miedo, pero porque... O sea, ¿no da miedo él así luego ya en la vida real? No, a mí la verdad no me daba miedo. Porque el nano maldito, pues ese, Dios santo, qué pánico. Bueno, conmigo siempre se portó bien. La verdad, yo no estuve todo el tiempo de su presidencia. Yo salí antes porque sí tengo que decir que nunca me sentí parte del equipo. Porque yo venía de Estados Unidos y no tenía... O sea, no lo conocía. ¿Cómo llegas a trabajar con José Serrano? Que era un tipo que controlaba absolutamente todo y jamás pondría a alguien que no conoce al lado de él. Sí, bueno, yo llegué por recomendación de un familiar que le entregó mi carpeta, tuvimos una reunión, como una entrevista y conversamos un poco y él lo que me dijo fue básicamente que él quiere gente nueva, gente joven, que maneje todo el tema sector productivo, porque yo he venido haciendo mi carrera en eso, ¿no? Negocios internacionales, administración de empresas. Y ahí se dio. Entré a trabajar en la asamblea, pero no estuve mucho tiempo. Estuve desde mayo hasta diciembre y salí, me fui a otra entidad. Antes de lo del compadrito lindo, compadrito del alma con Carlos Poli, que le costó la presidencia. Exactamente, antes de la destitución de él. Y nunca viste cosas raras ahí en la presidencia de... Nunca vi nada raro, eso sí tengo que saber. Pero tú antes eras correísta. Nunca he sido correísta, la verdad. Esa era la presidencia correísta de la asamblea, porque era la primera parte de Moreno, en la que el bloque todavía era... Ahí se toma la foto en la asamblea. Era Alianza País, me acuerdo. Sí. No, nunca he sido... Yo nunca he militado con ningún partido político. Pero corazoncito has de tener. Tengo, sí, claro. Como cualquier persona tiene su corazoncito. Pero no, ¿cómo es tu corazoncito? Pero en el consejo no puedes terminar ese consejo. No vengas aquí con esta fachada de... Pero es que en el consejo uno no puede pensar en estar con unos o con otros, no es así. Uno tiene que trabajar para lo que fue elegido. Se supone que es una institución apolítica que trabaja por la ciudadanía, eso es lo que tenemos que hacer. De ahí fuiste asesora, coordinadora de la empresa... Del EMCO. Del EMCO. Sí, otra institución. Una hermosa institución, empresa coordinadora de empresas públicas. ¿En qué época? Eso fue en el 2018. ¿Esa es en la época de cómo se llamaba ahí el gerente? Bueno, en su momento fue Cristian Cavicciolo y el presidente como tal, el ministro de la EMCO era Edison Garzón. Así es antes de... Ahí nosotros sacamos lo de arroz moreno. Ya. O sea, sí, ¿te acuerdas? Y que desde ahí se desviaba dinero para la campaña de la consulta popular. De la consulta popular, exactamente. Claro. Ah, fue en ese tiempo, es verdad. Claro. Y hasta ahora nunca pasó nada. ¿Y cómo fue esa desviada de plata? No tengo idea, la verdad, yo nunca fui parte de todo eso que salió de arroz moreno. Pero viste que vos viste y conociste a esa entidad desde adentro, terminó siendo un epicentro de la corrupción en el gobierno de todos los gobiernos y con el exitazo de la corruptela con Hernán Luque. A ver, yo aquí sí tengo que coincidir con el presidente. Alguien para de mi bola y traigame un poquito más. ¿Con cuál presidente? Con el presidente actual. Que desapareció esa huevada. Porque ya no trabajas ahí. Sales del consejo de participación y dices, ojalá que... No, eso sí, nunca. Ojalá eliminen esa huevada, dice. No, no, no. Horas de cita bien que eliminen Pecho Ecuador. No, y eso es otra cosa. Nunca sería capaz de decir que eliminen el consejo de participación. Le tengo demasiado cariño. Estoy tan apasionada de no solamente el consejo como tal, pero la gente, en verdad, es como una familia, porque ya vienen muchos años. La verdad, el 98% son personas de carrera. Entonces, yo nunca podría decir. Y creo que cualquier consejero que te diga que el consejo debe desaparecer es porque debe renunciar. Claro, nadie va a decir que esto tiene que desaparecer si estoy ahí adentro. Pero no, pero yo digo, o sea, para todos los que conocen algo de derecho constitucional y todo, es un esperpento. ¿De ahí estuviste asesora de Pecho Ecuador? No, no, no terminé. ¿De por qué coincido con el presidente? Dinamitar EMCO. ¿De por qué? Sí, bueno, tuve la oportunidad de estar en EMCO. Era coordinadora general de las empresas públicas. Y sí creo que era bastante poder en una institución, ¿no? Que controlabas todas las empresas públicas a la final. Creo que ahí tenías tu, tiene que ser cada empresa pública con su ministerio. Con su, con el, bueno, con su ministerio. Con su ministro que presida el directorio. No me acuerdo cómo era la palabra. Ministerio rector. Eso, ministerio rector, exactamente. Y que vaya de ese lado. Pero en sí, yo creo que tal vez EMCO sí debería haber tenido EMCO, la presidencia, gerencia y tal vez algún tipo de, no sé, alguna gerencia que apoye a las empresas públicas. Pero no todo ese organigrama que había de la EMCO. Porque había algo de transformación empresarial, de coordinación jurídica, cosas que cero que ver. Porque todas las empresas públicas tienen su propia autonomía financiera, jurídica. Entonces, eso no cabía. Pero sí era importante tener al menos una empresa que sí coordine. Pero pues no a ese nivel de tener tanto poder o tanto control en todas las empresas públicas. Entonces, en ese lado estoy de acuerdo con el presidente que se haya eliminado o que esté a punto de eliminarse EMCO. Eso sí. Y después de todo lo que vivimos también en todos los casos que salieron en la posta con todo el tema de Petroecuador, creo que también fue una razón, una de las razones esenciales para eliminar. Pero también estuviste en Petroecuador. También estuve en Petroecuador. Ahí tú eras asesora de la presidencia. De la gerencia. De la gerencia del Mandarina. Sí, me voy a tomar un besito. Claro, pues. Antes de hablar sobre esto. Fuiste asesora de José Serrano, asesora del Nido de Rates de la EMCO y asesora del Mandarina Italo Cedeño, expulsado por andar repartiendo carros con la mujer. Pero bueno, te saltaste una parte muy importante de mi vida. ¿Cuál? Que fue estar en el Ministerio de Producción, que fue la subsecretaría de mi pymes y artesanías, que por ahí empezó todo esto para candidatizarme. Ahí fui feliz. Ahí no había pillos alrededor. Creo que el Ministerio de Producción es el ministerio que más cariño le tengo y si por mí fuera, estaría ahí también. Oye, pero ¿tú tienes inmunidad como consejera o solo fuero de corte nacional? Fuero de corte nacional. No somos como los asambleístas. Oye, ¿y qué tal el Ítalo? O mejor dicho, ¿qué tal trabajar con la mujer de Ítalo? Creo que aquí como que necesito una botella, por favor, para poder... Prepárenme otra. Tres vasos más para poder hablar, ¿no? ¿Cómo era la cosa ahí? Bueno, la cosa fue compleja, ¿no? Creo que la verdad todo lo que se dijo, lo que salió en las noticias, todo fue verdad. Todo fue verdad. La mujer de Ítalo repartía, hacía y deshacía con Petro Ecuador. Sí, fue fuerte. La verdad fue una época, creo que estuve solamente tres meses y fueron muy intensos porque sí influía bastante, tengo que decirlo. Yo salí de ahí muy golpeada en el sentido de que quise denunciar todos los actos de corrupción, todo lo que hacían, pero... Ahí estábamos justo en la posta denunciando esto. Estaban justamente denunciándose. ¿Y qué decían adentro de la posta? Así como estos son unos hijueputas, y se quequen, y se cuantos, porque nos metió a juicio, creo que, y te lo decían, yo creo que lo perdió. Claro, y tuve muchos, todos estos trolls también, ¿no? Que salieron en contra de mi familia, entonces, no, eso fue terrible. Pero cuéntanos, ¿qué decían de nosotros ahí en la gerencia? Bueno, nada, porque yo salí, o sea, justo salí y esto pasó después, toda la investigación que ustedes hicieron. Ya. Entonces, no, no pude, no alcancé a escuchar nada. Pero, ¿qué cositas truchas nomás viste tú ahí? Bueno, así de negocios y eso, no, no puedo decir que vi algo, pero la influencia y todo en sí de la esposa, pues era muy obvio, creo que no solamente... Pero ella iba, ella iba a la gerencia pateando al perro. Sí, ella iba, sí, exactamente, ella iba. Incluso cuando él no estaba, ella llegaba y pues veía ahí que estaba pasando. ¿Qué tal, no? Sí, entonces sí fue terrible esa, pero bueno, vas aprendiendo, son cosas que... Sí, o sea, yo no lo juzgo de que tu mujer te mande porque a mí también me pasa, pero no en la función pública, pues, y que luego pásame esta carpeta y toda la pendejada. Oye, por ahí anda, pero el otro día lo vi incluso de opinólogo sobre energía en un medio de comunicación digital, el que analizaba todavía con toda la cara del mundo. Después de todo, después de todo estaba... Y te veo chupando ahí solito en la oscuridad, ¿no? Es el equipo de la posta, en vez de estar aquí preocupado... Y mi equipo nada, mi equipo muy sano, mi equipo muy sanito, muy sanito. Por ahí salen unos humos. Esa juventud, por favor. Por ahí salen unos humos raros, este... pero no. Bueno, oye, ¿cómo es este relajo del veedor del Consejo de Participación Ciudadana que quiere salvar el pellejo de glacia? Bueno, entiendo con el comunicado de Andrés, que es una persona que sí es veedor, que, bueno, tiene sus credenciales, como podemos ver, pero en ningún momento ningún veedor puede hacer eso, ¿no? No puedes utilizar los logos institucionales y eso tiene sanción... ¿Qué es un veedor? Es un man que se inscribe y dice, yo voy a ver este concurso. ¿Le pagan por eso? Para todos los... no, no, no. Los veedores no reciben ningún. Solo la Comisión Ciudadana de Selección. Cualquier cojudo es este. Cualquier persona que quiere estar como veedor, en verdad, vigilando la transparencia de los concursos, aplica. Hay, claro, inhabilidades, obviamente. Este fue habilitado. Este fue habilitado desde el 2022. Está habilitado para llevar a cabo el concurso de... Me parece que fue la designación de Wilman Terán. Y con esa habilitación ya se cree él el cura Tuárez. O sea... Claro. Y piensa que... Y es eso. O sea, aquí hay que tomar medidas en cuanto esta puede ser una de las causales para quitarle esa competencia de veedor. Porque él no puede... No tienen la atribución en los veedores, al menos usar el símbolo, el logo institucional. Eso no puede ser. Entonces, eso sí creo que es algo que hay que discutirlo como pleno y quitarle también estas atribuciones de veedor. ¿Qué opinas del tema GLAS? Bueno, el tema GLAS... Creo que hay que... No podemos defender tampoco esa intromisión del gobierno en la embajada. Creo que para eso están los convenios internacionales, las leyes mismo. Pero yo espero que el gobierno sí retome esas relaciones, que para eso está el diálogo con los estados parte ante la OEA también. Yo estoy en contra de que hagan esas huevadas el viernes y la noche. Porque estabas en pleno... A mí me cogieron con unos vinos, con unos amigos. Cogen en curva, no dejan... Se te cañó la noche, pero tenías que trabajar. Y no ponen a uno a trabajar. Reportar afuera de la embajada. Yo no fui porque estaba lejos, pero ya tocó entrar al Twitter. Estaba chupando en paz. No me deja chupar en paz. Señor presidente, la próxima que vaya a invadir territorio extranjero, lunes, martes, miércoles. No te dejaron chupar el miércoles por el caos del Consejo de Participación. Después el viernes en la noche por el otro caos. Y así, ¿y ahora qué pasará esta semana? Y el sábado no tomaba también con cautela. Porque no sabía que nos va a invadir México. Aquí me va a chupar a suaves. Y después también por el tema de los que se prohibieron los vuelos. Eso fue otro también. Yo comiendo tacos, para colmo, el sábado me sentía que le estaba fallando yo a Antonio José de Sucre. ¿Qué dirá de mí Manuelita Sáenz viéndome comer aquí unos tacos? Pero ¿te parece que no está bien la incursión? No, no está bien. Independientemente de quien sea. ¿Y la justificación de ellos de se iba a fugar un choro? Sí, independientemente de quien sea. Creo que estamos en un año, el 2024, en una generación donde también existe el diálogo. Y tenemos que ver y espero que el gobierno también retome esas relaciones diplomáticas. Porque tenemos que ver también todo lo que está en juego como país, los migrantes, qué va a pasar también con los estudiantes de México, con los exportadores, las importaciones, exportaciones. O sea, todo lo que abarca, no solamente la intromisión, sino lo que viene por atrás. Y hay que pensar mucho en la ciudadanía también. ¿Qué va a pasar con el sector productivo? Acabamos también de firmar, me acuerdo, con el, bueno, fue en este gobierno, pero era algo que venía desde, incluso desde que yo estaba en el Consejo de Participación con el ministro Antaneda en su tiempo, con el tema del TLC con México. Entonces, ¿qué van a pasar con todas estas tantas cosas que hemos escalado y hemos avanzado como país para que en un minuto se rompan? Yo, la verdad es que no puedo defender algo así. Creo que esperemos se retome. Esto lo estamos grabando el lunes, esto lo están viendo el jueves. Ah, ok. Para cuando estamos grabando esto, el señor Jorge Glass ha sido ingresado y está en un coma inducido. ¿Ya está en coma? Sí, por una sobredosis de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y otra cosa más. Así que, tomen en cuenta que hoy es lunes, para ustedes es jueves y eso acaba de pasar en este momento. Y que lo que haya pasado durante estos días, ¿qué? Ya regresó a la roca, dice acá. Si ven que son de la Liga Azul. Aquí acaba de haber demostrado que la consejería Bonifaz es parte de la Revolución Ciudadana. Que tiene información de primera mano. No, no, ya te cachamos, ¿ves? Puta, si te juega tu... Mi mismo equipo, imagínate. Este, tu mismo equipo. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa de aquí el jueves. Y capaz ya hablamos mexicano, estamos invadidos y subiendo la banderita mexicana en Carronel. Y para el próximo ya estamos tomándonos unos shots. Sí, ¿quieres un shot de ron? Un patrón, sí, sí, yo creo que sí. A ver, tráiganme un shot. Un vinito, por favor. O vino. A ver, hermano. Está bueno el vino. Gracias. Antes de que vos te tomes todo, pues compañerito. Qué bestia, cómo son aquí en la posta. Oye, y ustedes no pueden hacer nada. O sea, ustedes no plantean hacer una veduría o alguna cosa. Si se quisieron meter hasta en el tema del estado de excepción y... Bueno, eso también fue otra de las propuestas de Augusto en el tema de la veduría, claro, para controlar todo el tema de cárceles, de los derechos humanos. Casi le caen a palos a Augustito. Sí, casi le caen a palos. Bueno, fue bien complejo, la verdad, en el momento que él me pidió el apoyo, porque así funcionamos, ¿no? Pasa en mano, compadre, con confianza. Porque la verdad es que así funcionamos, y yo siempre le he dicho, si tienes algún proyecto, quieres que incluya algo en el orden del día, pues simplemente me dices y lo ponemos, no hay ningún problema. Y lo pusiste. Y claro, sí, bueno, él cuando conversamos, él me dijo un poco de su visión, de lo que quería, pues, con esta veduría, obviamente. Y sí, le dije, o sea, si tienes el apoyo, pues, igual mi deber como presidenta es también, como dije, o sea, con todos los consejeros. Pero una cosa es poner el tema en el orden del día, y otra es apoyarlo, política. ¿Vos estabas a favor de que empecemos? Bueno, pero no lo apoyamos. No lo apoyamos. Bueno, en el primero no hubo quórum, eso sí. Pobrecito, ni se le conectaban al Zoom, creo, al hombre, ¿no? Estuvimos solo los dos, me parece, en esa sesión. ¿Tú y él? ¿En Zoom? No, 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 en el pleno. Estuvimos en el pleno, presencial. ¿Los dos? Pum, pim, pum, pim. Sí, y después, ya que no pasó eso, hablamos y, pues, sí, sí le dije que debería dejar eso también de lado. Y, pues, no, él es una persona súper decidida. No tienes que andar rulay. Decidida y rulay, entonces lo puso igual. Pero yo sí le dije que tenía que modular un poco esa moción. No podía meterse en los estados de excepción. Pero eso fue un desgaste para el Consejo de Participación en general, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí fue un desgaste, pero todos los consejeros, muy aparte de cualquier cosa, si tenemos este tipo de iniciativas y si pasan, si no pasan, igual para eso estamos, ¿no? Él también tendrá su sector en donde apoyaban esta veeduría, en donde, entiendo, había tenido conversaciones con este tipo de personas que se dedican a criminología, criminalística, algo así. Entonces, como que él tiene eso y, pues, si no pasaba, igual. Oye, pero él ya no va a ser consejero mucho tiempo. La verdad, no sé. No ha hablado con Augusto sobre ese tema. No, sí me dijeron este fin de semana que lo van a poner ahí en las elecciones del próximo año. Ah, bueno. Y ustedes se van hasta cuándo? Hasta el 27. Nosotros estamos hasta el 2027, exactamente. Si es que duran, ¿no? Si es que duran, no. Como consejero, como consejero, no hay cómo sacar una hipoteca, porque la garantía del sueldo no da, verás. No, no, no. Si no, dile al curatuar, es al karateka, al Ulloa, al Allenberg. Bueno, al menos. El karateka con carácter de discapacidad. No, yo siempre desde el día uno lo dije, ¿no? No ha sacado deudas, pero... No, no, no. No ha sacado deudas, no ha sacado deudas. No, no, no. Nunca sabe. A ver, aquí siempre lo dijimos. Nosotros no vamos a estar para cometer, o al menos yo, ilegalidades, o no trabajar en acuerdo a la constitución, en acuerdo a la ley. Creo que he sido muy directa en eso. Y se ha visto en mis votaciones. Por eso yo digo, a ver, me acusan que correísta, que socialcristiana, ahora en su tiempo lazista, o sea, ya en verdad ya no sabían qué decir. O sea, si en verdad nos fijamos en todo lo que dice Twitter, o sea, en qué país vivimos. Sí, yo también he sido lazista, correísta, socialcristiano. Exacto. Entonces creo que aquí nos tenemos que dar cuenta en cómo son nuestras actuaciones. Yo siempre le he dicho que la ciudadanía juzgue. ¿Qué pasó? En su momento sí, obviamente, en la vicepresidencia con Allenberg teníamos algunas cosas que concordábamos, otras que no. Cuando pasó el tema de la Fiscal General del Estado, que incluso yo estuve en la posta, yo fui muy clara. Dije, yo no estoy de acuerdo. Muy aparte, no sé qué agenda sea. Con lo que querías revisar en la tesis. Exacto. Y yo lo dije, incluso al momento de mi votación. Dije, esto es un informe que no tiene ni pies de encabeza. Es un informe que en verdad está muy mal sustentado. Entonces, todas esas cosas, yo fui muy clara. Yo creo que si hubiera tenido tal vez una agenda o algo, o sería de una línea u otra, mis votaciones hubieran sido diferentes. Y no es así. Incluso creo que, quién sabe, hasta seguiría en la presidencia si estaría o alinada alguien o con algún partido. ¿Y qué opinas del presidente de la República? Bueno, el presidente de la República creo que ha estado manejando las cosas bien de manera, pero sí creo que el tema de México, como dije, para mí no cabía. Ahí la cagó, dices tú. Más que la cagó, creo que habían otras formas. Sí, sí, sí. Entonces, ya. Entonces, no voy a venir bien y la pinche cagó ahí. Rafael Correa, ¿qué opinas? De Rafael Correa, la verdad, no lo conozco. No estuve en el gobierno de Rafael Correa. Yo estuve fuera en Estados Unidos. Entonces, no puedo hablar mucho, la verdad, sobre cómo fue. No puedo hablar mucho porque estaba afuera. Es que no estuve. Había una cosa que se llamaba internet. Sí, pero no estuve. Yo tenía, imagínate, me fui a los 19 años y regresé a los 28 años casi. Ya, pero ¿qué opinas? La mujer. Rafael Correa, pues, creo que tiene sus aciertos y desaciertos como cualquier otro político, pero en este momento, o sea, hay que. ¿Es un prófugo o es un perseguido? ¿No tienes más opciones? No. Bueno, habría que analizar bien cómo está. Ahí no podría decirte. Se ve cómo no quiere. Se ve cómo le sale la etiqueta azul por aquí. No, no, no. Yo, yo. No hay que avergonzarse de ser correísta. Es que no soy correísta. Hay que salir nomás tranquilamente a decir. A ver. Si no todos los correístas son malandros. Hay también buenas personas. A ver, yo tengo relación con todos los partidos. Tengo muchos amigos de diferentes ideologías, de diferentes partidos, pero ya en el tema de tal vez con Rafael Correa, con Jaime Nebot decir algo. Creo que han sido personas que sí han liderado en su momento, pero no puedo hablar más porque no estuve en ese tiempo. Puedo hablar simplemente de lo que pasó en su momento, pero ahora todo lo que hemos visto también. Tómate un traguito que ya te pusiste nervioso. Es que no es. Rafa, no la saques de la lista, hermano, para las próximas elecciones. ¿A qué hizo lo que se pudo para tratar de evitar el asunto? Precisamente sobre esto, dos años más, ¿qué se viene para ti? A ver, aquí yo siempre, digo, a mí siempre me encantó el tema de la asamblea. Incluso fue mi primera. ¿Quieres ser diputada? Fue, siempre fue a lo que le apunté primero, ¿no? Porque tuve la oportunidad de trabajar en la asamblea. Me encantó. Es duro, es complejo. Vives algo. Intentaste. En el consejo vives algo así, también más pequeño. Pero salió esta oportunidad del consejo de participación. Pero intentaste ser candidata a la asamblea. No, no intenté ser candidata porque no estaba en los tiempos. Estaba yo trabajando en el sector público y cuando salió el tema de la candidatura del consejo de participación, obviamente yo estoy siguiendo derecho, ya venía estudiando, tengo también una maestría en derechos humanos y había visto mucho cómo es el consejo de participación. Te promocionaba el Esteban Torres en la... ¿En serio? Claro. Mentira, ¿cuándo? Él publicaba, con las elecciones tuyas, vos estabas en una lista que ponía Esteban Torres, ¿cuáles son mis candidatos? Así todo amarillito, así como, claro. Y ahora va y te tumba. Y ahora va y me tumba. Y ahora va y te tumba, ¿cómo es la vida? La verdad, no, no vi, no sabía que me estaba promocionando Esteban, pero en su momento, claro, salía esto de que yo estaba muy cercana al Partido Social Cristiano porque obviamente salía... Bueno, no, no, quiere ser diputada, en eso estábamos, ya. A ver, no están mis planes en el momento. Yo estoy enfocada en el consejo de participación, para eso fui electa, para eso participé en el consejo, muy aparte de cualquier título que tenga. A mí me encanta, la verdad es que incluso desde la vicepresidencia podía trabajar más con las personas. En la presidencia fue más complejo, no tenía casi tiempo. Entonces ahora igual, muy aparte de lo que pase, de la presidencia o no, como consejera quiero seguir en ese camino. A mí, en verdad, siempre me ha encantado el servicio social. Cuando trabajé en el Ministerio de Producción, trabajé como subsecretaria de mi pymes de artesanías y trabajé con el sector emprendedor, artesanal, incluso me impulsó el sector artesanal con todo lo que pudimos apoyar desde el ministerio. Y eso es algo que a mí me mueve, ¿no? Si es que se da la oportunidad en algunos años de la asamblea, ok, pero no es mi prioridad eso. O sea, ahorita es el consejo, sacar adelante la institución, cambiar en lo que más pueda. Ese consejo, la verdad, dejar de politizarlo tanto y avanzar. Y más que nada también que la ciudadanía conozca lo que es el consejo. Porque te digo que si mañana sale que se elimine el consejo, yo primerita voy ahí a decir que no. Yo voy primerito ahí a decir que sí. Y ahí estamos. Inmediatamente. Oye, ¿qué eres tú para Neftali Bonifaz? No, no lo conozco. No, no sé quién es. El pintor, el que tiene los cuadros de Casa Damián. Casa, casi presidente de la República de los Bonifaz de Cayambe. Al que lo sacaron. Ajá, porque se en que era peruano. Al que bajaron la presidencia. Sí, sí, sí. Ah, no, eres de otros Bonifaz. Soy de otros Bonifaz. Yo decía, estos Bonifaz les quitan la presidencia. Les quitan la presidencia, mira esto. Tienes una cuestión ya de apellido. No, 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 no soy. Yo, bueno, aquí siempre que alguien me ve y me dice, ese es Bonifaz, eres de Cayambe, eres de Olobamba. No, no. ¿De dónde eres? Mi familia paterna es de acá. Es de acá y, pero la verdad no conozco a muchos Bonifaz. Solo a mis primos del lado Bonifaz. Y, bueno, yo con mi padre no tengo ya contacto desde hace más de 10 años. Y se divorciaron cuando yo era muy chiquita, cuando tenía 5 o 6 años. Entonces, en verdad no tengo familia Bonifaz. No tengo familia Bonifaz y mi papá es el único varón de cuatro. Son tres mujeres y él. Entonces, ya ese apellido creo que al menos en Quito ya lo perdimos. Entonces, ¿tú te crees solo con tu madre? Yo me creé solamente con mi mamá. ¿Y tienes hermanos? Sí, solo como las dos. No tengo hermanos. Ah, no, las dositas. No, solo las dos. Solo las dos. Mi mamá ha sido padre y madre para mí. Entonces, sí, siempre me ha apoyado muchísimo en todo lo que he emprendido. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir a ver las preguntas de la gente. Gracias a Motrin. No, 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 están súper suaves. Solitas. Sí, porque las duras no puse. Hijo. Ahí está. Hamilton Sambano, ¿sirve para algo el Consejo de Participación Ciudadana? No, no, Hamilton. No sirve para nada, pero vamos a permitir que la señorita Bonifaz lo diga. Bueno, ¿sirve para el Consejo de Participación? Sí, sirve muchísimo. A ver, aquí tenemos que tener claro cuáles son las atribuciones del Consejo de Participación, muy aparte de designación de autoridades. Creo que ya este tema de la designación de autoridades, toda la ciudadanía es lo único que piensa que hace el Consejo y no es así. Por eso tenemos que capitalizar más y comunicar de mejor manera en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a la lucha contra la corrupción. Aquí el empoderamiento ciudadano es importante porque tenemos todo el tema de veedurías, observatorios, trabajar con los GATS, tan importante que la ciudadanía también participe. Participe, ok, si saben de algún acto de corrupción, pongan su denuncia, irá a las entidades competentes o en el tema de las veedurías. Para mí las veedurías me encantan porque en verdad es algo que yo promociono muchísimo porque es donde en verdad ves ese control de la ciudadanía, esa fiscalización en esa parte y cómo la ciudadanía se empodera, mucho más que los observatorios. Entonces, sí hay que dejar claro que para eso está el Consejo de Participación. ¿Qué es la diferencia entre una veeduría y un observatorio? Los unos ven, los otros observan. Los otros son veedurías, no. A ver, el tema de la veeduría. Tenemos un miratorio también y un observatorio y una veeduría. ¡Mucha gente! Sí, a ver, las veedurías… Por suerte no cuestan esas, ¿no? No, tampoco los observatorios. Ninguno de los dos tiene ninguna remuneración. No, no tienen ninguna remuneración. Pero en el tema de las veedurías lo que hace es más que nada controlar todo el tema de si existe alguna contratación, algún tema de corrupción, alguna contratación. El tema de vigilar y controlar también todos los contratos de los GATS, no solamente a nivel cantonal, provincial, juntas parroquiales, estar así muy de cerca con eso. Pero en cuanto a proyectos emblemáticos también, justamente ahora teníamos todo el tema de la veeduría para el metro de Quito, un proyecto, una obra emblemática de la ciudad, del país más que nada, no solamente la ciudad de Quito. Entonces ahí también tenemos mucha ciudadanía activa en eso. Los observatorios son más que nada para vigilar la política pública. Entonces tenemos observatorios para vigilar cómo avanza todo el tema de la salud. Tenemos de lucha contra el cáncer. Pero nunca he visto que salga nada. Ahora recién conformamos uno para el bienestar animal también, que tal vez tú no lo ves, pero en verdad la ciudadanía, los jóvenes de ahora es algo que yo me apasiona. No, no, yo digo, yo pro bienestar animal, lo que veo es que en nada de esos observatorios ha salido algo que diga, wow, esta cosa aquí sí me representa. Bueno, en algunos lugares, como en Galápagos, que pongo este ejemplo porque en verdad para mí fue algo tan lindo estar con la ciudadanía allá y ver el empoderamiento como tal. O sea, ahora quieren hasta coger firmas, lanzar una consulta popular, ver todo el tema de todo lo que está pasando de los impuestos que se subieron. O sea, es lindo trabajar con la ciudadanía y ver que ellos y que ellos conozcan lo que hace el Consejo de Participación. Tenemos delegaciones en todo el país. Entonces, para mí yo te digo, o sea, hablo y es como que me apasiona y quiero que la ciudadanía conozca más y los jóvenes se involucren más, pero es complicado. O sea, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana y peor con todos los shows que se han armado. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es la siguiente? Mijines. ¿Cuánto tiempo crees que permanecerá en el cargo el nuevo presidente del Consejo de Participación? A ver. Otro vasito para eso. ¿Ya está preparando ahí en la Liga Azul el golpe de Estado? ¿Preparando el golpe? No, no es así. A ver, yo creo que es por eso que hay que también conocer todo lo que viene atrás de este tema de mi remoción. No podemos normalizar esto de que un día nos ponemos de acuerdo entre cuatro porque no nos gusta cómo un presidente o una presidenta está llamando a la institución. No es así. Eso de coger cuatro y decir, ok, ¿se nos va el presidente? No. Es algo que no se puede dejar ese presidente. Por eso para mí es muy importante trabajar con las instituciones. ¿A ti te falta uno? ¿Me falta uno? ¿Sí? No, no es que me falta uno. Para derrocar a Fantoni falta uno. Bueno, si vamos en ese sentido. Cuestión de números nomás aquí. Falta mirar un paso a otro golpe de Estado. Un paso a otro golpe de Estado. Es que es por esa misma razón, que nosotros no podemos dejar que estas cosas sigan pasando, Luis. O sea, ¿cómo mejora la necesidad? Sí, imagínate, y esto va a ser así. No piensa que estamos aquí en la conspiracionista. No, pero es que esto seguirá así. Ok, mañana nos reunimos entre cuatro y cogemos y se va la presidenta, sube el vicepresidente. Que, créeme, en dos meses, en tres meses, no nos gusta esto y la próxima vicepresidenta será la presidenta. O sea, no podemos dejar esto porque en verdad así no funcionan los cuerpos colegiados. Yo sí, por eso yo que es un cargo inestable, yo si fuera el de la tienda del consejo de mi fiado, les doy a ustedes y los voy a ver mañana. Es que por eso también hay que poner un paro. O sea, no podemos seguir en esto de simplemente poner a tu antojo o hacer lo que te da la gana en el consejo. Sino, ahí sí, por favor, mañana chao el consejo. Aquí te leo las que dije que no te iba a leer ya. Pregúntale si en verdad se llevó al novio pagado por la institución. Ya dice que no pagaste ni por la institución, ni era novio. ¿Ya? Claro. Aquí te preguntan, ¿estado civil? ¿Estado civil? Soltera. Soltera, sin hijos, con dos perritos, por cualquier cosa. Y esa es la otra. En ese sentido, creo que ya aquí está lo de Venezuela, digo, lo de México. Y eso es todo porque el resto son puteadas a este servidor. ¿A ti, en verdad? Sí, sí, no. No te puedo creer. Pero si es que yo no me putean, para mí no es un día completo. Entonces, no te preocupes. Señora consejera, expresidenta. Por favor, manténgame informado del próximo golpe de estado. Este, que se va a ayudar en el Consejo de Participación. Y el contenido del observador, del observatorio de Bienestar Animaque. El país está temblando, necesitando urgentemente ese documento. Muchísima suerte. Ay, muchísimas gracias, Luis, en verdad, por el espacio. Y bueno, pues salud y un saludo a todos los que nos ven en esta noche. Salud, presidente, nada de estar invadiendo en viernes y sábado, por el amor de Dios. Déjenos vivir. Están tranquilos. ¿Ey, quieres ver algo grandioso? El mejor plan está en casa. Porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO+. Incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde 17 dólares. Contrátalo al 505 mil. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al... Tu salud Y tus antojos Tenemos todo Solo faltas tú Esto es Katuk. Descárgala hoy para iOS y Android.